cinco de la tarde con quince minutos, bueno, regresamos, lo prometido es deuda, habíamos invitado al licenciado Christian Von Ruerich, que es candidato del Partido Acción Nacional a la Jefatura Delegacional en Benito Juárez, a que nos acompañara en esta mesa de trabajo, ¿No? Cuarenta y cinco días de campaña, una campaña, yo creo que muy difícil, muy reñida en la Ciudad de México, y con todos, cosas buenas, cosas malas, propuestas buenas, propuestas malas. Te damos la bienvenida, Christian, te agradezco mucho el que estés en esta mesa de trabajo. Gracias Eduardo, con el gusto de estar aquí, con ustedes. Y como decía hace un momento, cuarenta y cinco días, se fue rapidísimo. Rapidísimo. Anduviste de puerta en puerta. Sí. Caminando, sudando la camiseta, y gastando la chancla. ¿Qué percibiste de los ciudadanos, en específico de Benito Juárez? ¿Cuáles son los reclamos más sentidos? Sí, mira, la verdad es que hay, con mucho entusiasmo hicimos esta campaña, porque... ¿Y sigues con entusiasmo? Con mucho entusiasmo, sí, la verdad es que yo tengo el honor de nacer en esta delegación, siempre he estado aquí, llevo más de doce años trabajando con los vecinos, en diferentes cargos que me han vinculado con varios liderazgos, con varios vecinos participativos, en donde hay una, pues, hay mucho potencial en esta delegación, aquí se concentra la población con el mayor nivel socioeconómico y cultural del país, no solamente la ciudad, está la población más informada, más preparada, la media de educación a nivel nacional es de ocho años, en el distrito federal. Más difícil de orar en la píldora, ¿no? Así es, en el DF de once, y en Benito Juárez es de trece, por eso tenemos una ciudadanía muy exigente, que no permite que su calidad de vida disminuya. Es en, en estos cuarenta y cinco días de campaña hemos podido consolidar el trabajo que hemos venido haciendo desde hace años, porque no somos improvisados, no venimos como ahora está de moda, es esta fiebre que cambian de partido en partido, yo milito en Acción Nacional orgullosamente desde los diecisiete años, la gente me conoce, ahí hemos dado resultados, y sobre todo, pues, tenemos la realidad, como yo digo, para gobernar la delegación Benito Juárez hay que vivir en ella, conocerla, recorrerla, escuchar a sus vecinos, saber cuáles son sus problemas, y cómo resolverlos. Por eso es que la gente en Benito Juárez saben quién es quién, y que el compromiso que estamos haciendo es resolver los problemas que tenemos para que no disminuya nuestra calidad de vida. Tenemos que seguir siendo la mejor delegación en el distrito federal, y porque es la mejor, las Naciones Unidas se reúnen en el dos mil catorce, dando la calificación a la delegación Benito Juárez como la localidad con el mayor índice de desarrollo humano, no solamente en México, sino en América Latina. Calidad de vida. Es la que mejor infraestructura tiene, mejores servicios, mayor calidad de vida, mejores espacios públicos, pero puede estar en riesgo nuestra calidad, porque sí es la mejor delegación, pero hay tres temas que son muy sentidos en Benito Juárez. El primero es la inseguridad pública, claro, pues aquí está la clase media por excelencia, es la delegación que más colindancias tiene con otras delegaciones, seis. Simplemente hagamos el contraste con los vecinos de la colindancia con Iztacalco, con Iztapalapa, con Cuauhtémoc, nada más para dar un ejemplo, y vemos que ahí el contraste es enorme en los espacios públicos, ahí en estas delegaciones está infestado de comercio en vía pública, muchos giros negros, no vamos a permitir que se gobierne como en otras delegaciones, por eso es que vamos a refrendar el compromiso con los vecinos del apoyo que nos han dado a los gobiernos panistas. Te decía, el principal problema es la inseguridad pública, tenemos que disminuir los índices delictivos a través de varios programas de prevención del delito y participación ciudadana, como tú sabes, no tenemos el mando de la fuerza pública, el mando policíaco, pero vamos a lograr que la delegación Benito Juárez sea la más iluminada en el distrito federal, y esto lo vamos a hacer en los primeros cien días, claro que luego dicen, ay, traes muy buenas ideas, lo importante es. Y ese gasto, y ese gasto, porque luego piensa uno, van a poner más luminarias, y ¿quién va a pagar? Ahí te va, la verdad es que luego dicen, ay, qué buenas ideas, y andan en campaña, lo importante es cómo lo vas a hacer, la actual administración logró que de cada poste existente, colocará otra de poste corto, o sea, que en cada poste existan dos luminarias, ya llegó al setenta por ciento, nosotros nos falta el otro treinta por ciento. Aparte, vamos a poner estos reflectores públicos de LEDs, porque vamos a cambiar los, las luminares, los focos, nada más los focos por LEDs, consumen menos, consumen menos, entonces vamos a tener un ahorro en energía, y un ahorro en el costo. Por ejemplo, un foco de cien watts, la iluminación que da un foco LED, es más o menos el consumo como de tres watts. Consume una normal, este, de luminaria blanca, porque aparte ya se cambió la totalidad, esta administración logró que de todas las luminarias que eran amarillas, ya se son de luz blanca, ahora vamos por LEDs, en términos reales consume ciento veinte watts, y las de LEDs van a consumir ochenta, pero iluminan más, tienen un mayor rayo de iluminación. Rango de iluminación. Entonces vamos a ver que sea la más iluminada. Y eso podría ser también de energía solar, ¿no? Sí, es, ahí sí, esa sería la pregunta, donde sacamos los recursos, porque son mucho más caras. Claro, a largo plazo, tiene un ahorro de energía mayor. Claro. A largo plazo te podrá salir más barato, tendremos que revisar el costo de cada una de esas luminarias, pero tenemos que cumplir que la delegación Merito Juárez sea la más iluminada en el Distrito Federal, la más vigilada. ¿Y eso en qué se traduce? O sea, ¿cuál es la propuesta de iluminar más la delegación? Porque que sea la más iluminada, que se vea bonita, o hay trasfondo. El elemento principal es disminuir los índices electivos, prevenir. O sea, inhibe. Si tenemos una ciudad, un parque, un este, espacios públicos, calles iluminadas, entonces ayuda a que disminuyan los actos delictivos. Es lo primero, tenemos que lograr que sea una delegación totalmente iluminada. Por eso vamos a triplicar la iluminación, por eso digo que va a ser la más iluminada. Dos, va a ser la más vigilada. Tenemos 550 cámaras, vamos por 450 más, en coordinación con el gobierno del Distrito Federal. O sea, eso lo opera el gobierno del Distrito Federal. Sí, lo hacemos en coordinación con ellos, porque el C2, el C2 que tenemos está en la delegación Benito Juárez, nos coordinamos con ellos con base en donde se cometen más delitos para poner ahí cámaras. Vamos por 450 más. Vamos a crear un programa que ha funcionado bien en otros países, que es el 5D. Es detecta, documenta, difunde, denuncia y disuade. A través del vecino vigilante, de la participación ciudadana. Por las características de la población de Benito Juárez podemos echar a andar este proyecto. Es una aplicación gratuita que tú bajas a tu celular. A través de redes sociales o APS o cómo. Una, sí, este, una aplicación para celulares, gratuita, donde si el vecino detecta a un delincuente, le toma la foto, o alguien que está cometiendo una falta administrativa también. O que presuma que puede ser, ¿no? O que presuma, exacto. Se va a enviar a una central de la delegación, que a su vez lo va a enviar, si es un delito del Ministerio Público, o una falta administrativa del juez cívico, para que, sobre todo, se le va a informar al vecino de cuál fue la respuesta, cuál fue la acción derivado de esta denuncia, que es anónima. Para que sepa el delincuente que quiera venir a hacer fechorías a la delegación, que se va a encontrar con una delegación muy iluminada, muy vigilada, pero, con las cámaras de videovigilancia, pero también con estos celulares, con el vecino vigilante. Vamos a reactivar lo que es el código Águila para los establecimientos mercantiles de los elementos de seguridad, el policía de barrio, con los elementos de seguridad, junto con la Secretaría de Seguridad Pública, para que el vecino sepa cuáles son los rondines, los operativos que hacen los elementos de seguridad, quiénes son, en dónde se pueden contactar con ellos. Y vamos a realizar una consulta ciudadana en materia de seguridad, para actualizar el atlas delictivo, porque el atlas delictivo se basa en las denuncias, pero, lo que no se denuncia, muchas veces se triplica la cifra negra, la realidad de los delitos que se cometen. Muchos sufren el delito y no van a denunciarlo porque saben y ven que... cargas al asunto, ¿no? Sí, entonces, eso en materia de seguridad. Vamos a trabajar fuerte en lo que es el tema de la transparencia, es fundamental. Fui el único candidato jefe delegacional en Benito Juárez que, aparte de presentar su 3 de 3, que es declaración patrimonial, fiscal y carta de no intereses, el único que se sometió a los estudios de polígrafo y este control de confianza, que obviamente salió negativo, que he tenido o tengo relaciones con el crimen organizado, con este, con el narcotráfico, que no he desviado recursos públicos. Y si se hicieron todo el examen completito. Y te ponen estos aparatidos en todos lados, ¿eh? En todas las... para por... para ver si estás mintiendo. Y no te sudaron las manos. Me sudaron. ¿Por qué? Porque luego muchas veces... Me sudaron porque este... obviamente es un un estudio muy serio, que es una empresa certificada y aparte lo notariamos. Y que no he cometido delitos graves. También me sometí al al estudio de antidoping, de toxicológico, donde no he consumido drogas, marihuana, cocaína, anfetaminas. Y también la carta de no antecedentes penales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, que no ha cometido delitos. ¿Para qué todo eso? Porque es importante que los vecinos sepan que el próximo jefe delegacional y también todos los próximos servidores públicos de la delegación los voy a someter a ese estudio. Y el que no lo pase, pues obviamente no, no entra. Para que sepan los vecinos que que no somos delincuentes, que este es gente probada, es gente con vocación de servicio. Ahora estamos viendo en otras delegaciones cuántos este hacen sus fechorías y no pasa nada. Y no pasa nada, la impunidad, ¿no? Cristian, muchas veces se cumple uno con todos esos requisitos, pero la capacidad, la preparación, la mayoría de las personas piensa que no es tan importante. Nos vamos a un corte, regresamos. Claro, con mucho gusto. Y nos platicas al respecto. Sí, muchas gracias. Estamos con Cristian Von Ruerich, candidato del Partido de Acción Nacional a jefe delegacional en Benito Juárez. Vamos a un corte y regresamos. ¿Cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al cero un ochocientos cuatro veintidós cincuenta y dos noventa y dos o ingresa a harmonhall punto com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. En un proceso electoral, sería ideal que todo terminara con el conteo de votos. Sin embargo, es común que los partidos, las organizaciones o los ciudadanos se inconformen con alguna parte del proceso o el resultado. El Tribunal Electoral del Distrito Federal recibe las inconformidades, las analiza y resuelve con base en la ley, para que al final, el voto legítimo expresado en las urnas sea respetado. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la mejor y consolidación de la democracia en nuestra ciudad. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos, el abono orgánico que devuelve a la tierra a sus nutrientes, y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues contíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al cincuenta y ocho setenta y tres cincuenta y dos ochenta y seis. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. No esperes más. Hoy en México, alrededor de diecinueve mil personas requieren un trasplante para salvar su vida. Tú puedes ser un donador de órganos, tú puedes salvar vidas. Respetemos el sí, digamos sí a la vida, digamos sí a la donación de órganos. Viste. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieletric. Pídelo ya al sesenta y dos setenta y cuatro setenta y siete once y cincuenta y dos once setenta y siete noventa y tres. Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca tuya. Si sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPAD. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatro cientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con treinta minutos regresamos. Estamos platicando con el licenciado Cristian Buenroelich. Él es candidato del Partido de Acción Nacional a jefe delegacional en Benito Juárez. Estábamos comentando hace un momento de que bueno ya hiciste la prueba del polígrafo, eres buena gente, la gente te percibe en buena disposición, pero yo lo que he visto y creo que es necesario es que debe haber una formación tanto académica como profesional para poder cumplir. ¿Cómo vas a garantizar tú que se cumplan todas las propuestas que has hecho en caso de llegar a la administración? Sí, es fundamental lo que tú dices. Reitero, primero que sepan que no son delincuentes los próximos servidores públicos, que no son delincuentes, que es gente probada, que no tiene antecedentes penales, que no hemos cometido delitos y que estén, tengan experiencia. Para afianzar la confianza. Así es. Que está muy deteriorada en todo el ámbito político y de la administración pública, ¿no? Así es, tanto el jefe delegacional como todos los mandos medios superior del gobierno delegacional, tiene que someterse a estos controles de confianza, de credibilidad. ¿Y la formación? ¿O le vas a hacer como hacen muchos que traen personas que ni siquiera han terminado la primaria y ahí andan atracando, ¿no? No, 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 para nada. Ahí, aparte de esos controles de confianza, tenemos que tener muy claro que las personas que entren como servidores públicos es gente que está preparada y que tiene experiencia. Por eso es importante transparentar todos a los, la información de todos los servidores públicos de la delegación. ¿Quiénes son? ¿En dónde están trabajando? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su percepción económica? Nada de que amiguismos, compañerismos, o que no están preparados. ¿Y lo van a poner en portales? Sí, lo vamos a poner en la página de internet, este, de transparencia, eso es muy importante, porque también vamos a crear el Consejo Ciudadano en materia de transparencia, integrado por ciudadanos y especialistas, obviamente yo no los voy a designar, porque si no sería juez y parte. Claro. Lo va a designar el Consejo Ciudadano Delegacional en Benito Juárez, o sea, todos los presidentes de las colonias, los coordinadores, para que vigilen el actuar del gobierno delegacional y los servidores públicos para verificar que todo lo que estemos publicando sea real, que todos los recursos que obtiene el gobierno delegacional sepan su destino, en qué se está ejerciendo, eso es fundamental, el tema de la transparencia, el ejercicio de los recursos, el actuar de los servidores públicos, la fiscalización, la rendición de cuentas, y tú preguntabas, Eduardo, algo fundamental, cómo, como ahorita se escuchan muy bonito los candidatos, las palabras se los lleva el viento, cómo garantizas que vamos a cumplir con todo lo que estamos haciendo. Yo me he comprometido en las 56 colonias en estos 45 días de campaña que vamos a regresar. Después de que ganemos el 7 de junio y antes del 1 de octubre, realizaremos asambleas ciudadanas, es una figura de la ley de participación ciudadana, para convocar a los vecinos y decir, cuáles son sus principales problemas, digamos los pendientes que tienen en su colonia, en votación, y en acuerdo con el jefe delegacional, publicaremos esos acuerdos. Para que el presupuesto, los recursos del gobierno se ejerzan en la colonia, bajo las prioridades de los vecinos. Esto lo vamos a hacer cada año, y nos obliga a que cumpla el jefe delegacional. Esa es propuesta, pero muchas veces cuando ya llegan al puesto se olvidan, y se van a los tables, y ahí andan tomando sus copitas, y como sucedía ya en la Cuauhtino. Oye, un detalle, ya no hay ningún table abierto en Benito Juárez. ¿Ya no? Sí, ya no hay ni uno. Entonces, si a algún funcionario le gusta ir, que no lo conozco, se tendrán que ir a otra delegación. Bueno, pero a lo que yo me voy a referir en este caso es, muchas veces llegan a la posición, se despegan del suelo, y se pierden, empiezan a escuchar el canto de las sirenas. ¿Cómo piensas hacerle para realmente cumplir? Ya tenemos en cuenta que ha sido diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, que hubo participación y cercanía con tus electores, pero ¿cómo piensas hacerlo para mantenerlo con todos los compromisos que tiene un jefe delegacional? Sí, aparte de estas Asambleas Ciudadanas, ejerciendo el presupuesto con base en la decisión de los vecinos, que me obliga a regresar año con año y cumplir. Por otro lado, ahí está el trabajo que yo he realizado en los últimos 12 años en la delegación Benito Juárez, como diputado local, como director general de participación ciudadana, he trabajado directamente con los vecinos en los módulos de atención ciudadana de los diputados y he dado resultados. La gente me conoce, sabe mi trayectoria. No vengo de otra delegación simplemente o de otro partido, he cambiado de uno o dos o tres partidos por un interés electoral, ahí está en congruencia, con base en mis principios, en la doctrina de acción nacional, cumplir. Pero dijeras, oye, bueno, pues llevas aquí cinco minutos en la delegación, no la conoces, no has dado resultados. Ahí no, yo creo que no tendría mucha credibilidad, pero la tengo porque la gente me conoce, porque hemos trabajado con ellos y sobre todo el que pongamos, digamos, estos ejercicios de participación ciudadana para que los vecinos tengan certeza de que el jefe de delegación de los funcionarios públicos tienen que regresar a las colonias a cumplir. Pues hacer la chamba por lo pronto, ¿no? ¿Cómo ves, Juan Carlos Zárraga Sarmiento? Tú que fuiste diputado en la Asamblea Legislativa y tú también tuviste este tipo de experiencias, ¿cómo ves lo que nos cuenta Cristian Von Roerich? Cristian, buenas tardes, bienvenido. Bueno, yo te he escuchado un tema muy interesante que no he escuchado en muchos candidatos. Creo que tus propuestas van enfocadas a hacer a Benito Juárez una delegación sustentable. Te he escuchado propuestas en materia de movilidad, te he escuchado propuestas en materia de agua que ningún delegado la ha hecho, o candidato a delegado, y a mí me gustaría por ejemplo ver que los candidatos en Iztapalapa hablarán del agua, pero pues parece que no les interesa. Pero en Benito Juárez no tienen tanto problema, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Cuál es la motivación de tu interés por hacer sustentable una delegación como Benito Juárez, que ya tiene una alta calidad en sus servicios? Sí, primero tenemos que hacer de la delegación Benito Juárez, que es la delegación que más parques tiene, 23. Rehabilitarlos totalmente. Tenemos que reforestar los parques, tenemos que rehabilitar todas las áreas verdes, buscamos tener en cada uno de ellos poner juegos infantiles de alta calidad, ejercitadores al aire libre, vamos a poner internet gratuito en cada uno de ellos, cámaras de seguridad, triplicar su iluminación, área preferente para animales, bebederos públicos. En suma, los mejores parques, recuperación de todos los espacios públicos, estos bajopuentes, que son tierra de nadie, si del gobierno del Instituto Federal, del gobierno delegacional, vamos a recuperarlos, nuestros camellones, todas nuestras jardineras. El tema del agua, como tú bien sabes, Juan Carlos, eres experto en el tema del agua, has trabajado muchos años en este tema desde la Asamblea Legislativa, ha sido un referente en este tema, y yo he tratado de posicionar el problema del agua en la Asamblea Legislativa. Tenemos un problema real en la ciudad, perdemos más del 42% del agua potable, solamente se trata... ¿Cómo se pierde en fugas? En fugas de la red hidráulica. Así es, se pierde 42% del agua potable en fugas, eso es alarmante. Solamente se trata el 6% de las aguas negras, de las aguas residuales, la captación de agua pluvial es nula, estamos sobre explotando nuestros mantos acuíferos, del 100% que se extrae del agua, se reyecta solamente el 30% y deja un hundimiento que es irreversible. En pocas palabras, en la delegación estamos viviendo un problema de desabasto, porque la red hidráulica es muy vieja, lleva más de 60 años en la delegación Benito Juárez. ¿Pero eso no depende del jefe delegacional? No, por eso queremos trabajar con los próximos diputados de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa para que impulsen iniciativas. Y que se obligue al gobierno del Distrito Federal. Juan Carlos y un servidor presentamos varias iniciativas para una nueva ley de sistemas de agua que le dé autonomía financiera y de gestión, y que verdaderamente los recursos que se obtienen por el cobro de agua, se vayan a renovar la red hidráulica y no se vayan a otros proyectos. A la casa de... Lenea 12, segundos pisos y cosas por La casilla del francés, ¿no? Nada más. Que ya se fue a Francia a pedir asilo. Sí, claro. Y es la única entidad en el país que sigue teniendo un órgano desconcentrado. Todos son descentralizados en el país. No es posible por intereses políticos y electorales. Pero lo que vamos a hacer en la delegación Benito Juárez, en coordinador, en coordinación con el gobierno del Distrito Federal, es cambiar la red hidráulica. Vamos a obligar a todos los nuevos desarrollos que cumplan con la ley, no estas obras irregulares que les vamos a poner un paro, ¿sí? Vamos a rechazar todas estas... Sí, sí, pero vamos a frenarlas. Sí, y transparentar todas las solicitudes de construcción. Para que la gente sepa quién está dando el uso de suelo, que le da el gobierno del Distrito Federal estos permisos para construir, que están violando el uso de suelo, que genera obras regulares, tenemos que transparentarlo y rechazarlas. Suspenderlas. Pero la delegación sí puede pararlas y suspenderlas, ¿no? No por violación del uso de suelo, sí por reglamento de construcción y protección civil. Pero tenemos que transparentarlo con los vecinos para rechazar toda la violación del uso de suelo. Por otro lado, en lo que es cambiar esta red hidráulica de la delegación para que no se des el desabasto de agua. Tenemos que tener una campaña permanente de cuidado del uso racional del agua. Vamos a tener una brigada que va a ir casa por casa a las oficinas, establecimientos para detectar en dónde están las fugas y darles mecanismos ahorradores de agua. Y cuidar y mantener todos nuestros espacios públicos, todas nuestras áreas verdes. No, sin lugar a no es un tema fundamental porque el sistema de aguas de la Ciudad de México, de todo lo que debería recibir, le llega el 30% y la Secretaría de Finanzas se queda con el 70%. Es un problema sumamente grave. Mira, nos vamos a ir a un corte, si me permites, y nada más hacerte la última pregunta en materia de seguridad. ¿Qué es lo que vas a hacer para establecer coordinación y que realmente se asegura la delegación? ¿Te parece? Claro que sí, Eduardo. Estamos platicando con Cristian Von Roelich, él es candidato del Partido de Acción Nacional a jefe delegacional. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La biodiversidad de México, a través de Radio Fórmula. El águilar pía. Es una de las aves más majestuosas del mundo. Su nombre proviene del griego arpe, que representaba a un monstruo con alas, garras afiladas y rostro de mujer. Puede alcanzar hasta dos metros de anchura y pesar unos diez kilogramos en el caso de las hembras, que son mayores que los machos. El águilar pía posee una cresta negra terminada en puntas que le funcionan a modo de parabólico. Tiene un pico ganchudo de color negro, la cabeza y el cuello de color gris. Su pecho es negro, el abdomen blanco y su cola es barreteada con franjas negras y blancas de forma horizontal. En México, habita en los estados de Veracruz, Chiapas y Campeche. El águilar pía es una especie en peligro de extinción y forma parte de la extraordinaria fauna de México. Orfeon.com, un portal lleno de historia musical. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos, el abono orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues consíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 5873 52 86. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 62 74 77 11 y 52 11 77 93. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil, contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Estamos platicando con el licenciado Cristian Von Ruerich, candidato a jefe delegacional en Benito Juárez. Cristian, afinando, cincuenta y seis colonias vas a tener asambleas ciudadanas. Y ahí... Y ahí...